Capítulo 5 Capítulo 5 Capítulo 5 Capítulo 5 —No quiero causarte ninguna molestia. —¿Qué día te viene bien? —¿Qué día te viene bien a ti? —me corrigió inmediatamente. —No quiero causarte ninguna molestia, de verdad. —¿Pasado mañana? Lo pensó unos segundos y poco convencido dijo —Habría que cortar el césped. —Miramos la hierba. Una línea bien definida marcaba dónde acababa mi césped desigual, abandonado, y empezaba a extenderse el suyo, más oscuro, perfectamente cuidado. Sospeché que se refería a mi hierba. —Hay otra cosa sin importancia —dijo inseguro, titubeante. —¿Prefieres que lo retrasemos unos días? —pregunté. —No, no, no es eso, pero probó varios comienzos. —Bueno, he pensado... —Sí, mira, compañero, tú no ganas mucho dinero, ¿verdad? —No mucho. —Esto pareció tranquilizarlo y continuó con más confianza. —Era lo que pensaba. —Si puedes perdonar mi... Tengo como complemento un pequeño negocio. Algo accesorio, ya sabes. Y he pensado que si tú no ganas mucho, vendes bonos, ¿no es así, compañero? —Lo intento. —Bueno, esto podría interesarte. No te exigiría demasiado tiempo y podrías sacarle un buen dinero. Es algo confidencial. Ahora me doy cuenta de que en otras circunstancias aquella conversación podría haber provocado una de las crisis de mi vida. Pero dado que Gatsby hacía su oferta de un modo poco sutil y sin el menor tacto por un servicio que aún había que prestar, no tuve más remedio que cortarlo en seco. —Tengo demasiado trabajo. Te lo agradezco, pero no puedo aceptar más. —No tendrías que tratar con Walshim. Evidentemente pensaba que yo, asustado, rehuía las conexiones mencionadas durante el almuerzo, pero le aseguré que se equivocaba. Esperó un momento, atento a que yo empezara alguna conversación. Pero me costaba reaccionar, tan abstraído estaba, y Gatsby volvió a su casa de mala gana. La tarde había hecho que me sintiera irresponsable y feliz. Y creo que conforme entraba en mi casa, me sumergí en un sueño profundo. Así que no sé si Gatsby fue o no fue a Coney Island, o cuántas horas pasó echándoles un vistazo a algunas habitaciones, mientras su casa fulguraba con ostentación. A la mañana siguiente llamé a Daisy desde la oficina y la invité a tomar el té. —No traigas a Tom. —¿Cómo? —Que no traigas a Tom. —¿Quién es Tom? —preguntó inocentemente. El día convenido diluviaba. A las once, un hombre con impermeable, que arrastraba un cortacésped, llamó a la puerta y me dijo que el señor Gatsby lo mandaba a cortar la hierba. Eso me recordó, que había olvidado decirle a mi asistenta finlandesa que viniera, así que fui en el coche a Wested Village, a buscarla, por callejones blanqueados y empapados, y a comprar tazas, limones y flores. Las flores no fueron necesarias, pues a las dos llegó de parte de Gatsby un auténtico invernadero con innumerables recipientes para contenerlo. Una hora después, se abrió tímidamente la puerta y Gatsby, con un traje de franela blanca, camisa plateada y corbata de color oro, entró de repente. Estaba pálido y bajo los ojos tenía sombras que indicaban la falta de sueño. —¿Está todo en orden? —preguntó enseguida. —La hierba tiene una pinta estupenda si te refieres a eso. —¿Qué hierba? —preguntó como perdido. —¡Ah, la hierba del jardín! Miró por la ventana, pero a juzgar por su expresión no creo que viera nada. —Sí, excelente. Observó distraído. —En un periódico he leído que dejaría de llover a eso de las cuatro. Creo que era el journal. —¿Tienes todo lo necesario para preparar para el té? Lo llevé a la cocina, donde miró con cierto rechazo a la finlandesa. Juntos examinamos los doce pasteles de limón de la tienda de Delicatessen. —¿Te parecen bien? —Sí, por supuesto, estupendos. Y añadió, aunque sonó a falso, compañero. La lluvia amainó hacia las tres y media y se convirtió en una bruma húmeda en la que flotaba alguna que otra gota minúscula como de rocío. Gatsby ojeaba ausente un ejemplar de la economía de Clay. Se sobresaltaba cuando los pasos de la finlandesa hacían temblar el suelo de la cocina. Y de vez en cuando miraba las ventanas empañadas como si una serie de acontecimientos invisibles pero alarmantes estuvieran sucediendo fuera. Se levantó por fin y con voz insegura me informó de que se iba a casa. —¿Y eso por qué? —No vendrá nadie a tomar el té. —Es demasiado tarde. Miró el reloj, como si su tiempo fuera requerido con urgencia en otro sitio. —No puedo esperar todo el día. —No seas tonto. Faltan dos minutos para las cuatro. Se sentó abatido, como si le hubiera empujado, y en ese momento se oyó el ruido de un motor que entraba en el camino de mi casa. Los dos nos pusimos en pie de un salto y yo, un poco angustiado también, salí al jardín. Bajo los hilos desnudos y goteantes subía por el camino un gran descapotable. Se detuvo. La cara de Daisy, ladeada bajo un tricornio de color lavanda, me miró con una sonrisa extasiada y luminosa. —¿Aquí es donde vives, amor mío? El susurro estimulante de su voz era bajo la lluvia un tónico fortísimo. Tuve que seguir la melodía un momento arriba y abajo, solo con el oído antes de captar las palabras. Una veta de pelo mojado se le pegaba a la mejilla, como una pincelada azul, y tenía la mano húmeda de gotas brillantes cuando se la cogí para ayudarla a pearse del coche. —¿Te has enamorado de mí? —me dijo al oído. —Si no, ¿por qué tenía que venir sola? Este es el secreto del castillo de Rackrent. Dile a chofer que se vaya y vuelva dentro de una hora. —¡Vuelva dentro de una hora, Ferdi! Y en un murmullo grave. —¿Se llama Ferdi? —¿La gasolina le afecta la nariz? —No creo. —Dijo inocentemente. —¿Por qué? Entramos. Para mi sorpresa y confusión, no había nadie en el cuarto de estar. —Bueno, esto sí que tiene gracia. —¿Qué tiene gracia? Volvió la cabeza a la vez que sonaban unos golpes suaves y solemnes en la puerta. Fui a abrir. Era Gatsby. Pálido como la muerte, con las manos hundidas como pesas en los bolsillos de la chaqueta, sobre un charco de agua, me miraba trágicamente a los ojos. Con las manos todavía en los bolsillos de la chaqueta, cruzó a mi lado el recibidor majestuosamente. Giró de pronto, como si anduviera sobre un alambre y desapareció en la sala de estar. No tenía ninguna gracia. Consciente de cómo me latía el corazón, le cerré la puerta a la lluvia que iba en aumento. Durante unos segundos no se oyó un ruido. Luego me llegó del cuarto de estar una especie de murmullo ahogado, una risa interrumpida y la voz de Daisy clara y artificial. —Por supuesto que sí. Me alegra muchísimo volver a verte. Una pausa. Se prolongó pavorosamente. No tenía nada que hacer en el recibidor, así que entré en la habitación. Gatsby, con las manos todavía en los bolsillos, se había apoyado en la repisa de la chimenea, en una imitación forzada de la naturalidad absoluta, incluso del aburrimiento. La cabeza se echaba hacia atrás de tal modo que descansaba en la esfera de un diminuto reloj. Y desde esa postura miraba con ojos de perturbado a Daisy, asustada pero muy elegante, sentada en el filo de una silla. —Ya nos conocíamos —murmuró Gatsby. Me miró unos segundos y los labios se abrieron en un fallido intento de risa. Por suerte, el reloj aprovechó ese momento para inclinarse peligrosamente bajo la presión de la cabeza de Gatsby, que se volvió y lo atrapó con dedos temblorosos para devolverlo a su sitio. Luego se sentó, rígido, con el codo en el brazo del sofá y la barbilla en la mano. —Siéntolo del reloj —dijo. La cara me ardía como si estuviéramos en los trópicos. No fui capaz de encontrar ni un solo lugar común de los mil que tengo en la cabeza. —Es un reloj viejo —dije estúpidamente. Creo que por un momento los tres pensamos que se había hecho pedazos contra el suelo. —Hace muchos años que no nos vemos —dijo Daisy con la voz más neutra posible. —Cinco años el próximo noviembre. La respuesta automática de Gatsby nos paralizó un minuto más, por lo menos. Los había hecho levantarse con la sugerencia desesperada de que me ayudaran a preparar el té en la cocina cuando la finlandesa del demonio lo trajo en una bandeja. Entre la oportuna confusión de tazas y pasteles se estableció cierta cordialidad física. —Gatsby se retiró a la sombra. Y mientras Daisy y yo hablábamos, nos miraba alternativamente a uno y a otro a fondo, con los ojos llenos de tensión e infelicidad. Pero puesto que la seneridad no era un fin en sí mismo, me excusé en cuanto pude y me levanté. —¿A dónde vas? —preguntó Gatsby, alarmado. —Volveré. —Tengo que hablar contigo antes de que te vayas. Me siguió a la cocina, descompuesto. Cerró la puerta y murmuró totalmente abatido. —¡Dios mío! —¿Qué pasa? —Ha sido un error terrible. —dijo negando con la cabeza. —Un error terrible. —¡Terrible! —Te sientes violento, eso es todo. Y por suerte añadí. —Daisy también se siente violenta. —¿Se siente violenta? —repitió incrédulo. —Tanto como tú. —No hables tan alto. —Te estás portando como un niño. —Corte impaciente. —No solo eso, te estás portando como un maleducado. Ahí está Daisy, sola. —Levantó la mano para detener mis palabras. Me lanzó una inolvidable mirada de reproche y, abriendo la puerta con mucho cuidado, volvió a la otra habitación. Yo salí por la puerta de atrás. El mismo camino que Gatsby, nervioso, había tomado media hora antes para dar la vuelta a la casa. Y corría hacia un inmenso y nudoso árbol negro cuyas hojas frondosas tejían una pantalla contra la lluvia. Otra vez diluviaba y mi césped desigual, recién afeitado por el jardinero de Gatsby, abundaba en minúsculos pantanos enfangados y ciénagas prehistóricas. No había nada que mirar desde el pie del árbol, excepto la enorme casa de Gatsby, así que me dediqué a mirarla, como Kant, el campanario de su iglesia, durante media hora. Un fabricante de cerveza la había construido al principio de la moda de la arquitectura de época, diez años antes. Y contaban que se había comprometido a pagar durante cinco años los impuestos de las casas de campo de todo el vecindario si los propietarios hacían los tejados de paja. Puede que el rechazo general disuadiera al cervecero de su plan de fundar una familia. Inmediatamente empezó la decadencia. Sus hijos vendieron la casa cuando la corona fúnebre aún colgaba de la puerta. Los americanos, dispuestos a ser siervos e incluso impacientes por serlo, siempre se han mostrado reacios a ser gente de campo. Medio hora después, el sol volvió a brillar y el automóvil del tendero tomó el camino de la casa de Gatsby con las materias primas para la cena de la servidumbre. Estaba seguro de que Gatsby no comería nada. Una criada empezó a abrir las ventanas de la planta alta de la casa. Apareció un instante en cada una y, asomándose al amplio mirador principal, escupió meditativamente en el jardín. Era hora de volver. La lluvia, mientras duró, parecía el murmullo de las voces de Gatsby y Daisy elevándose, creciendo de vez en cuando en ráfagas de emoción. Pero ahora, en el silencio nuevo, sentí que el silencio también había caído sobre la casa. Entré, después de hacer todo el ruido posible en la cocina, salvo derribar la hornilla, pero no creo que oyeran nada. Estaban sentados en los dos extremos del sofá, mirándose como si esperaran la respuesta a una pregunta o flotara una pregunta en el aire y todo vestigio de incomodidad había desaparecido. La cara de Daisy estaba llena de lágrimas y, cuando entré, se levantó de un salto y empezó a secárselas con el pañuelo ante un espejo. Pero en Gatsby se había producido un cambio que era sencillamente desconcertante. Resplandecía literalmente. Sin una palabra o un gesto de alegría irradiaba un nuevo bienestar que colmaba el cuarto. —¡Ah! ¡Hola, compañero! —dijo como si no me viera desde hacía años. Pensé por un momento que iba a darme la mano. —¿Ha dejado de llover? —¿Sí? Cuando entendió lo que yo acababa de decirle, que campanillas de sol centelleaban en la habitación, sonrió como un meteorólogo, como el patrocinador extasiado de la luz que volvía, y repitió la novedad a Daisy. —¿Qué te parece? ¡Ha dejado de llover! —Me alegro, Jay. Su garganta, llena de una belleza triste y dolorida, solo hablaba de su felicidad inesperada. —Quiero que me acompañéis a casa. Me gustaría enseñársela a Daisy. —¿Estás seguro de que quieres que vaya yo? —Absolutamente, compañero. Daisy subió a lavarse la cara, y demasiado tarde me acordé, con humillación de mis toallas, mientras Gatsby y yo esperábamos en el césped. —Mi casa está bien, ¿verdad? —me preguntó. —Fíjate en cómo da la luz en la fachada. Reconocí que era espléndida. —Sí. La recorrió con la mirada, deteniéndose en el arco de cada puerta, en la solidez de cada torre. —Tardé tres años en ganar el dinero para comprarla. —Creía que habías heredado tu dinero. —Y lo heredé, compañero. —Dijo inmediatamente. —Pero perdí casi todo en el gran pánico. —El pánico de la guerra. Pensé que no sabía muy bien lo que decía, porque cuando le pregunté a qué tipo de negocio se dedicaba, me contestó. —Eso es asunto mío, antes de darse cuenta de que no era la respuesta adecuada. —Me he metido en varias cosas, corrigió. —Me he dedicado al negocio de los dragstores y al petróleo, pero he dejado los dos. Me miró con más atención. —¿Quieres decir que has pensado lo que te propuse la otra noche? Antes de que pudiera responderle, Daisy salió de la casa y dos filas de botones de latón brillaron al sol. —¿Esa enorme casa de ahí? —exclamó señalando con el dedo. —¿Te gusta? —Me encanta. Pero no sé cómo puedes vivir ahí completamente solo. —La tengo siempre llena de gente interesante, día y noche, gente que hace cosas interesantes, gente famosa. En lugar de tomar el atajo de la costa, bajamos por la carretera y entramos por la gran cancela. Con susurros encantadores, Daisy admiró este o aquel aspecto de la silueta feudal con el cielo como fondo. Admiró los jardines, el olor chispeante de los junquillos, el burbujeante olor de los espinos y de los ciruelos en flor, y el pálido olor a oro de la mil amores. Era extraño llegar a la escalinata de mármol y no encontrar un revuelo de vestidos radiantes entrando y saliendo de la casa y sólo oír el canto de los pájaros en los árboles. Y dentro, mientras recorríamos salas de música a la María Antonieta y salones estilo restauración, tuve la sensación de que había invitados escondidos detrás de cada sofá y cada mesa con órdenes de guardar silencio, de ni respirar siquiera hasta que hubiésemos pasado. Cuando Gatsby cerró la puerta de la Merton College Library, hubiera jurado que oí la risa espectral del hombre de los ojos de búho. Subimos a la segunda planta. Pasamos por dormitorios de época tapizados en seda rosa y color lavanda y vivificados por flores frescas y vestidores y salas de billar y cuartos de baño con bañeras empotradas en el suelo y aparecimos sin permiso en una habitación donde un hombre en pijama, tumbado y despeinado, hacía ejercicios para el hígado. Era el señor Kilspringer, el interno. Esa mañana lo había visto deambular angustiado por la playa. Llegamos por fin al apartamento de Gatsby, un dormitorio con cuarto de baño y un estudio estilo Adam donde nos sentamos y bebimos un chartreuse que guardaba en una alacena. No había dejado de mirar a Daisy ni un momento y creo que volvió a calcular el valor de todo lo que había en la casa según la reacción que provocaba en sus ojos bien amados. Y a veces miraba sus posesiones como aturdido, como si ante la presencia material y prodigiosa de Daisy nada fuera ya real. Estuvo a punto de caerse por las escaleras. Su dormitorio era el más sencillo salvo por un juego de tocador de oro puro mate que adornaba la cómoda. Daisy cogió el cepillo con deleite y se alisó el pelo ante lo cual Gatsby se sentó, se llevó la mano a los ojos y se echó a reír. —Es lo más divertido, compañero —dijo riendo. —No puedo, cuando intento. Había atravesado evidentemente dos estados de ánimo y alcanzaba un tercero. Después de la incomodidad y de la alegría irracional, ahora lo consumía el milagro de la presencia de Daisy. Daisy se había dejado absorber por esa idea mucho tiempo, soñándola de principio a fin mientras esperaba apretando los dientes, por así decirlo, con un grado inimaginable de intensidad. Ahora, como reacción, empezaba a agotarse como un reloj con la cuerda pasada. Se recuperó al momento y nos abrió dos pesados y poderosos armarios que contenían sus muchos trajes, matines y corbatas, y sus camisas, apiladas como ladrillos por docenas. Tengo en Inglaterra a alguien encargado de comprarme la ropa. Me manda una selección de prendas a principios de estación, en primavera y en otoño. Cogió un montón de camisas y empezó a lanzarlas, una a una, ante nosotros. Camisas de hilo puro, de seda tupida, de franela fina, que se desdoblaban al caer y cubrían la mesa en una confusión multicolor. Mientras expresábamos nuestra admiración, Gatsby siguió sacando camisas y el suave y suntuoso montón fue cobrando altura. Camisas a rayas y con arabescos y estampados de color coral, verde manzana, lavanda y naranja claro, con monogramas de un tono añil. De repente, entre ruidos ahogados, Daisy hundió la cara en las camisas y empezó a llorar sin consuelo. Son unas camisas tan maravillosas. Sollozó y los pliegues, la tela, le apagaban la voz. Lloro porque nunca había visto unas camisas tan maravillosas. Después de la casa teníamos que ver los jardines y la piscina y el hidroplano y las flores propias del verano. Pero volvía a llover, así que nos quedamos mirando desde la ventana de Gatsby las aguas onduladas del estrecho. —Si no hubiera niebla, veríamos tu casa al otro lado de la bahía, dijo Gatsby. Siempre tienes una luz verde que brilla toda la noche en el extremo del embarcadero. Daisy lo cogió del brazo de pronto, pero Gatsby parecía absorto en lo que acababa de decir. Quizá se daba cuenta de que el sentido colosal de aquella luz acababa de desvanecerse para siempre. Comparado con la distancia inmensa que lo había separado de Daisy, la luz verde parecía muy cerca de ella, casi la tocaba. Parecía tan cerca como una estrella lo está de la luna y ahora volvía a ser una luz verde en un embarcadero. El número de objetos encantados había disminuido en uno. Empecé a pasear por la habitación examinando las cosas imprecisas en la semi-oscuridad. Me llamó la atención la gran foto de un hombre ya mayor y vestido para navegar en yate que colgaba de la pared sobre el escritorio. ¿Quién es? Ese es el señor Dan Cody, compañero. El nombre me resultó vagamente familiar. Murió hace años. Fue mi mejor amigo. Había una foto pequeña de Gatsby, también vestido para navegar encima del buró. Gatsby desafiante echaba la cabeza hacia atrás de cuando debía de tener dieciocho años más o menos. Me encanta, exclamó Daisy. El tupé. Nunca me habías dicho que tenías tupé, ni yate. Mira, se apresuró a decir Gatsby. Hay un montón de recortes de periódico sobre ti. Uno junto a otro de pie se pusieron a verlos. Iba a pedirle que me enseñara los rubíes cuando sonó el teléfono y Gatsby descolgó. Sí. De acuerdo, pero ahora no puedo hablar. No puedo hablar, compañero. Dije, una ciudad pequeña. Pequeña. Él sabe lo que es una ciudad pequeña, ¿no? Si para él Detroit es una ciudad pequeña, no nos sirve. Colgó. Ven, ven, deprisa. Gritó Daisy en la ventana. Seguía lloviendo, pero las sombras se habían dividido a Occidente y había sobre el mar una oleada rosa y oro de nubes que parecían espuma. Mira, susurró Daisy y cayó unos segundos. Me gustaría coger una de esas nubes rosa y subirte y empujarte. Intenté irme entonces, pero no quería ni oír hablar del asunto. Quizás se sintieran mejor solos si estaba yo. Ya sé lo que vamos a hacer, dijo Gatsby. Klispringer va a tocar el piano. Salió de la habitación gritando Edwin y volvió a los pocos minutos acompañado por un joven algo estropeado, aturdido, con gafas con la montura de concha y el pelo ralo y rubio. En aquel momento vestía una camisa deportiva abierta en el cuello, zapatos con suela de goma y pantalones de drill de un color nebuloso. ¿Hemos interrumpido sus ejercicios? Preguntó Daisy muy educada. Estaba durmiendo. Se quejó el señor Klispringer con un escalofrío de vergüenza. Es decir, había estado durmiendo. Luego me levanté y... Klispringer toca el piano, dijo Gatsby interrumpiéndolo. ¿Verdad, compañero? No lo toco bien, no. Casi ni sé tocarlo y llevo sin tocar. Vamos abajo. Lo cortó Gatsby. Giró un interruptor. Las ventanas grises desaparecieron cuando la casa se inundó de luz. En la sala de música, Gatsby solo encendió una lámpara junto al piano. Acercó una cerilla temblorosa al cigarrillo de Daisy y se sentó con ella en un sofá al fondo de la habitación, donde no había más luz que la que procedente del vestíbulo rebotaba en el suelo flamante. Cuando Klispringer tocó el nido de amor, giró en su taburete y desolado buscó a Gatsby en la penumbra. Ya ven, tendría que ensayar más. Les había dicho que no sé tocar y tendría que ensa... No hables tanto, compañero, ordenó Gatsby. Toca. De día, de noche, no lo pasamos bien. Fuera. Soplaba fuerte el viento y había muy débiles truenos en el estrecho. En West Tech ya estaban encendidas todas las luces. Los trenes eléctricos que llegaban de Nueva York cargados de gente corrían a casa a través de la lluvia. Era la hora en que se produce un cambio profundo en la humanidad y la atmósfera genera tensión. Hay una cosa segura, más segura que ninguna. Los ricos hacen dinero y los pobres hacen niños. En las horas muertas, entre rato y rato. Cuando fui a despedirme, vi que la expresión de perplejidad había vuelto a la cara de Gatsby como si acabara de sentir una duda levísima acerca de la calidad de su felicidad presente. Casi cinco años. Incluso aquella tarde tuvo que haber algún momento en que Daisy no estuviera a la altura de sus sueños. No tanto por culpa de la propia Daisy, sino por la colosal vitalidad de su propia ilusión. su ilusión iba más allá de Daisy, más allá de todo. Y a esa ilusión se había entregado Gatsby con una pasión creadora, aumentándola incesantemente, encalanándola con cualquier pluma que cogiera el vuelo. No hay fuego ni frío que pueda desafiar a lo que un hombre guarda entre los fantasmas de su corazón. Mientras yo lo observaba, se recompuso perceptiblemente. Su mano cogió la de Daisy. Ella le dijo algo al oído y al sentir su voz, Gatsby se volvió a mirarla, emocionado. Creo que aquella voz era lo que más lo subyugaba con su calidez febril y vibrante porque no cabía en un sueño. Aquella voz era una canción inmortal. Se habían olvidado de mí, pero Daisy levantó la vista y me hizo una señal con la mano. Gatsby ya no tenía conciencia de quién era yo. Los miré una vez más y ellos me devolvieron la mirada desde muy lejos, poseídos por la intensidad de la vida. Entonces, salí de la habitación y bajé los escalones de mármol bajo la lluvia, dejándolos juntos.